en serie positivo o negativo lo que está en el medio depende de cómo conecte va a ser en serio o paralelo estos cuatro puntos están interconectados todos de a cuatro puntos estos están interconectados y toda esta fila está interconectada lo que tiene una línea blanca está conectado y cómo lo pondría en serio ahora estaba en paralelo y en serio como sería básicamente porque tienen un punto común en el medio si yo esto lo conecto como estaban estas dos si esta la conecto acá están en paralelo porque estas dos están unidas quedan como líneas así en realidad bueno básicamente vamos a tener acá que hacer un circuito una resistencia un capacitor este es el circuito de carga y básicamente lo que hay que hacer para descargar el circuito sería poner una llave que nosotros no vamos a usar una llave sino que simplemente podamos mover el cable de un punto a otro cuando está el circuito acá digamos en la posición 1 de la llave el capacitor se carga cuando yo conmundo la llave el capacitor se descarga lo mismo podríamos hacer con la bobina después lo que vamos a ir haciendo variar la resistencia desde la producción en la que hay acá creo que la más chica era de 1,2k esta o sea 1200 ohm y la más grande creo que era como de 100 es decir básicamente vamos a variar entre 1,2k y 100k un par de veces con la resistencia que tenemos acá si fíjense que tengo 1,2 4,7 10k 22k es decir cada vez que digo k es que son 22 mil se entiende k es kilo ohm se entiende kilo ohm es como kilogramos mil gramos mil ohm mega ohm un millón de ohm se entiende bien entonces vamos a ver si el cambio llega ahí bueno ¿se acuerdan como era la constante de tiempo? la constante de tiempo ¿sí? queda K R por C para el capacitor es R por C y se toma acuérdense que en la realidad ¿sí? un capacitor al 100% nunca está cargado ¿sí? se carga en infinito porque acuérdense que da sintótico ¿sí? bien pero ¿y qué unidad es? es segundos pero no para que la resistencia ohm de ohm y ¿y el capacitor? esto no va a ser en farad creo que en faradios pero bueno ahora nos vamos a dar cuenta con la cantidad de segundos que nos va a dar ¿sí? el resultado de la constante de tiempo da en segundos eso sí la resistencia se pone en ohm y el capacitor no nos va a ser en farad es un microfarad supongo que en farad bien lo que pasa es que si lo ponés en farad te va a dar muy chiquito pero bueno ahora vamos a dar espantitiendo y la resistencia es muy grande sí pero bueno ahora vamos a ver nos tiene que dar un número de segundos ¿sí? yo lo probé esto con por ejemplo la de 4,7K y se carga el capacitor no lo puedo lograr pero de unos 2 segundos así que más o menos de ahí sacamos el valor para eso sí alguno que tenga un celular con cronómetro o sea que ponga el cronómetro en el celular ¿sí? bueno les decía se considera que el capacitor o la boina también están cargados o completamente descargados más o menos en 4 TAB en la práctica ¿no? es lo que les digo en la realidad desde el punto de vista teórico nunca jamás se llega a una carga completa del 100% en un tiempo de 4 TAB se considera en la práctica que el capacitor está completamente cargado ¿cómo nos damos cuenta que el capacitor va a estar completamente cargado? bueno porque en realidad vamos a medir la tensión en el capacitor ¿sí? y cuando la tensión del capacitor sea igual a la tensión de la fuente que nos damos a 12 volts ya está completamente cargado ¿sí? y aparte va a dejar de subir la tensión ahora lo vamos a conectar ¿sí? el capacitor está descargado voy a decir que la tensión es cero ¿sí? esto es muy sencillo esto es muy sencillo necesitamos 12 volts ¿cuánto entrega? 2 volts ahora lo vamos a medir igual ahora lo vamos a medir igual ahora lo vamos a medir igual esto es un agon esto para medir tensión esto si les es más cómodo podemos sacar la patita ahí tenemos ¿se ve? ¿se ve? ajá ¿cómo harían para armar ese silbo? nuestro switch entonces es sacando acá lo que tenemos que poner y que le está faltando acá para completar la práctica es acá acá vamos a poner lo que tenemos ahora medimos la tensión en el capacitor y vamos a agregar el cronómetro que se nos van a medir el tiempo desde que se carga ¿sí? desde cero hasta que se cargue desde que está completamente cargado hasta que se descargue ¿sí? y lo que vamos a hacer es variar la resistencia a eso ¿no me voy a poner una resistencia entonces? cualquiera vamos a empezar con cualquiera lo mismo ¿sí? que se mueven a cago eh acá no tiene resistencia bien ponela no vas a tratar ¿no? a ver es que no, no te digo no, no me voy a parar así con las dudas claro como así aprende no, y se van rompiendo yo rompo muchas cosas y me voy a abandonar eh ponemos una de 1 nunca se va a quedar muy rápido empezamos con alguna más grande ponemos la de 22 en la que es algo más bien intermedia que hay sí porque con la de un caso se queda bastante rápido ¿sí? muy bien ahí tenemos positivo pasa por la resistencia ¿sí? ¿y cómo llega a negativo? eh para hacer esa medición yo mediría de acá y acá necesito puedo meter acá para medir poné la ficha a ver usted también ¿dónde pondrían la ficha? el voltímetro y cómo cerraría en el circuito porque hasta acá yo tengo positivo acá y nunca llego al negativo claro, cuando llego para cerrar ¿cómo cierro? la ficha de acá claro, tengo que cerrar acá ¿cómo no? ¿pero que otro resistor hay que poner? no ¿cuánto resistor? acá uno de este porque de acá ah, el cable, claro ahí lo vas a cerrar ponga, ponga bueno, ahí está el primer circuito y ahí estaría cerrado ahí ya tenemos falta el voltímetro y acá estaría la si yo saco el positivo sería mi ficha ¿no? de mi punto ¿cómo si saca el positivo? el voltímetro ya tiene cables bueno, entonces lo que ponemos acá para el capacitor bien, exacto ahí ya tenemos y bueno, vamos a arruinar el otro hacemos así lo podemos poner acá ¿qué es eso? el, el, para descargar bien ah, con eso vos lo sacás y bueno, estamos acá ¿cómo vamos a hacer el el puente el circuito para cambiar de una dirección a otra? a la llave claro yo decía sacar solo el el positivo ¿y cómo cierra? si vos sacás o sea, digamos si vos tenés este circuito simplemente y se o sacás este o sacás este el circuito no se cierra el circuito no se cierra claro o sea, que esta rama nunca ponés el corto este cable no lo ponés si vos sacás algo si vos esto no lo tenés vos tenés si vos lo único que haces en este circuito es sacar algo nunca se te va a descargar porque lo se está hecho ¿se entiende? vos tenés que sacar algo sacar la fuente y poner el corto claro ¿si? por eso es necesario la forma en realidad ¿si? ponemos la resistencia ahí una forma no, ahí más yo la forma que lo pensé es ponemos así ¿si? ahí cuando lo conectás ahí está cerrado el circuito entre positivo y negativo ¿pero eso no está en paralelo? esa resistencia no, en serie fíjate vos recorre viene positivo pasa por la resistencia pasa por el capacitor negativo ¿cómo me cuesta imaginarme eso? bien si te es más fácil vamos a ponerlo ahí ahí lo ve mejor positivo negativo básicamente esto está en serie claro si, si, perfecto 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 bueno, muy bien voltímetro ¿si? bien y esto cuando yo quiero hacer el el corto ¿si? saco este uno de esos dos si lo sacas ¿qué pasa? queda circuito abierto no se cierra tenés que cerrar el circuito tenés que sacar este 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 lo sacas acá ¿si? porque si vos este lo ponés acá ¿qué hace? la energía que tiene el capacitor sale pasa por la resistencia pasa por este cable ¿si? claro hay que cerrarlo entonces cambiar de acá a acá ¿si? es como si fuera la picha está bien ahí entiende cambia del punto 1 que está ahí el puntito 1 al punto 2 que sería ahí está bien ahora entiendo si, si inclusive también lo podemos poner acá yo lo he pensado ¿se entiende? si ¿se ve? no se ve si, si bueno primero damos una cuantita ¿cuánto valdría atado? más o menos este capacitor es de mil microfaradios es mil por diez a la menos seis a la menos seis a la menos seis a la menos seis teniendo que ser el exponente a la menos seis a la menos seis no, no, no uso este cuadrado borrado ponese mil es un partido es un partido y todo de cabeza lo uso ¿eh? por veintidós veintidós mil trece igual veintidós segundos más o menos el capacitor se debería cargar en veintidós segundos ¿cuántos microfaradios? mil más o menos todos estos componentes electrónicos tienen más o menos un diez por ciento de error ¿sí? quiere decir que esa entre el diez por ciento de error que puede tener la resistencia y el diez por ciento de error que puede tener el capacitor ¿cuánto tiene el capacitor? ¿cuánto tiene el capacitor? no, veintidós veintidós y bueno ¿cuánto dijo veintidós? veintidós más o menos bueno ¿tiene un cronómetro? sí ¿a qué tensión profe? no, a 12 porque esto vos incrate no está la tensión en la fórmula del tiempo ¿sí? no está la tensión no, digo, pero ¿para qué tensión? estos componentes vamos a trabajar entonces vol el capacitor es hasta 16 volts bueno ¿estamos? estamos usted dígame cuándo y yo pongo previso ese está claro ¿pongo? sí bueno esto tiene que llegar a 12 volts era lo que tiraba a la pan espero que llegue a 11.8 11.9 en un momento va a dejar de subir quiere decir que está completamente cargada ¿no? no 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 50 y 58 segundos todavía no llegamos ¿no? ¿sigues viendo? si, en 10 está, 10, 9 si, estamos casi 11 ahí, ya te agarró 1 minuto 11 bueno, vamos a ver, está bien ¿por qué está bien? ¿está bien lo que estoy diciendo? no, no está bien ¿por qué no? y porque si sacamos en 22 segundos ¿pero qué vale? ¿qué cosa vale 22 segundos? ¿ah, la descarga? no, el capacitor la montante de tiempo el Tau vale 22 segundos ¿cuánto les dije que tardaba un capacitor en cargarse? lo dije recién hace 5 minutos aproximadamente entre 3 y 4 Tau ah, bien, bien ¿sí? se considera en la práctica ¿se acuerdan que les di todo el discurso? que en la teoría no sé qué tarda infinito tiempo en cargarse al 100% porque es asintótica la función ¿sí? pero que en las fines prácticos se considera que entre 3 y 4 Tau el capacitor está completamente cargado ¿sí? o sea, entre 60 y 80 segundos que un minuto y pico lo que digo es hace un mes ¿sí? bueno ahora debería tardar exactamente lo mismo en descargarse ¿ponés el cronómetro? voy a decirme Pablo 3, 2, 1 para, para lo sacás y no debería descargarse ¿ves? porque el capacitor mantiene la tensión dale un momento ¿voy? decime vos 3, 2, 1 ahí vamos y que en teoría debería tardar más o menos lo mismo exactamente porque lo que no variamos fue la resistencia parece que fuera más rápido es que al principio baja más rápido después al final cuando la curva hace así se calma por eso la esa al final fíjate que al principio cargó rápido y después empezó a cargar cada vez más rápido pero fue usted el mejor reloj de mí o podría estar tomando con más precisión con más precisión vea lo que es esto parece que lo sacó una piñata no lo quiere gastar claro en realidad era un poquito más joven me parece que que empezó ahora con la sola resistencia vamos a tratar de medirlo un poco más está bien 3 tau 3 tau igual y todavía tenemos un poquito tenemos casi un bol 3 tau y boledita mira mira si, si, justito 13 mira bueno sigue cayendo si, sigue cayendo pero aparente mira si, si, si pero fíjate ya estamos hablando de 0,2 volt si es aproximado si es aproximado porque es lo que te dije es entre 3 y 4 tau si que se considera un capacitor totalmente cargado o descargado ahí ya ahí ya llegó a 0 ahí ya llegó a 0 vuelvo a preguntar los 22 segundos donde salían del tau de la fórmula de la fórmula o sea ya es este el tau es la fórmula con la bobina en vez de ser R por C era L sobre R bien bueno lo mismo si elijan no vamos a todas que tiempo estamos si agarren alguna resistencia más chica si a ver que tenemos podemos usar la de 10 que más o menos la mitad podemos usar la de 1 tenemos la de 100 esta va a tardar un rato y bueno por lo menos tratemos de hacerla con estas 3 y después si quieren podemos hacerlo ¿listo? si calculen la constante de tiempo de estas 3 a ver cuántos segundos da bien yo creo que con 100 gav va a dar un número alto para aplicar la fórmula como es lo que hicimos recién R por C R por C tau vendría a ser 22 la resistencia por el capacitor ¿cuál probamos esta? esa es 3 R de 22 la de 10 cuando ponemos el valor del capacitor pusimos los 1000 microfaradarios pisa lo como flash 1000 microfaradarios 1000 por día en la Mercedes ah por eso está bien esta de cuánto es? 10k básicamente como es una ecuación lineal más o menos debería tardar la mitad del tiempo en cargar y descargar un poquito menos de la mitad en realidad porque 22 es un poquito más del doble que el capacitor es el único el capacitor es el único entonces el capacitor es nuestra constante si? ustedes que están por tener matemáticas en un cachito una ecuación lineal es AX más B claro X es nuestra R el más B no existe bueno esto sería 1000 por 10 menos 6 para un momento porque no me sale como lo hizo el profe me hizo cosa de cabeza 1000 1000 no porque escribí 1000 no que tocaste S más si escribiste 1000 y S menos S pero menos al lado menos arriba exacto ah pensé que tenía que estar elevado porque esa esa función ya está diseñada ya está diseñada para eso ya tiene todo un algoritmo adentro que hace todo esto lo hizo salga de entonces por ah más cierto lo que hacer antes por 10 segundos 10 segundos 10 segundos si ahora tengo 22 segundos tiene sentido tiene sentido mhm entonces más o menos debería estar entre 30 y 40 segundos en cargarse entre 30 y 40 segundos en descargarse entre 30 y 40 segundos en descargarse y 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 No, eso no te quiero. ¿Está apagado? Sí. Por la duda también vamos a descargar el capacitor. Aparece un problema que lo arranca en cero. Acá, ¿no? Acá prende. Lo enchufo a ese, con el rojo. Los grandotes hacen chispazos. Un, dos, tres. ¡Nah! ¡Nah! Era más fácil manejarlo. Era más fácil manejarlo. Me extraño, eh. Aparece cargado. 12,3. Ah, la miércoles, 13 segundos. No, no, no. No, cuando ya lo puso estaba así. ¿Vos lo descargás? ¿Por qué aparece? A ver si. Ah, porque hay que levantar. Debe haber un falso contacto, eh. Hay que arrancar de nuevo. ¿Me pare que descargue? Sí. Vamos, Daniel. Ahí va. Uno, dos, tres. Ahí está. Ahí está. Se lo va abajo. Se lo va abajo. Se lo va abajo, te lo estás, ¿no? Claro, sí. Gracias. ¿Ahí quedó? No, no, sigue, 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 sigue. Va a seguir hasta 12 y pico. Ahí frenó. 11 a 5 por favor. 49. 49 segundos. No, por 5. Claro. Ah, quedó ahí así. Sí, sí, por favor. Más o menos. Son dos estados. ¿Eh? Dos estados y piquito. No, no, porque es 10. 10 segundos. Ah, 10 segundos. Puede ser que también influye el error, no son resistencias patrones, resistencias de precisión. Una resistencia de esta disipa. Vamos a ver cuánto está. Tiene error en el valor. Bueno, fíjate a ver cuánto está en el cabello. Decime vos, Pablo. Un momento. Un momento que... Lo estoy peinando. Un momento que este es viejito, este lo tenía Hitler en el bunker. Medía las horas. Dale. Uno, dos, tres. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. No, la vez pasada, estábamos con los gritos bajo la ventana, no nos dimos cuenta. A mi querida. Un grito, ¿eh? Se escucha. 6. 5. 4. 3. 2. 1. 46 segundos 47 50 segundos 50 segundos Está bien Hacemos otro Este de 10 Ahí está prendido o apagado ¿Apagar para abajo o apagar? Apagar Vamos con la de Hay que descargar también La de 1 ¿Con la fuente regulada, regulable, esa que te dejó de pasar ¿Se puede hacer también? Sí, lo que pasa es que esto Nos conviene tener una fuente Que siempre tiene lo mismo Para saber Porque si vos lo regulás Se varía Yo acá me estoy Acá nos estamos guiando Que el capacitor está cargado cuando llega la tensión a la fuente Entonces te conviene que sea una fuente Que sea agregable Que siempre tiene lo mismo Que tiene lo mismo No importa el valor de tensión Mientras no que mi moneda ¿De cuánto pusiste, Day? De 1 1 Este va a ser 4 segundos me van a encargar Y 4 segundos me descarga Esto que son 1.000 Trágate a la menos 6 Esto por Por cuánto Por 1.000 Por 1.000 Un segundo No sé si tengo esa precisión No, no Recuerda que es 4 Tav Un segundo es Tav 4 Tav A Proxy serían 4 3 4 4 Entre 3 Entre 3 y 5 segundos 1 2 3 Exacto Apagala ¿Ya está? No, no, no Porque no estaba conectada ¿Ya está? Digo, yo bueno Igual el conjuntito me ha sido Un momento, eh ¿Estás? 1 2 3 Me fallo La NASA Tecnología de la NASA Sí, está ¿Ya está? ¿Ya está? ¿Ya está seguro? Sí 3 segundos y pico Emani tuvo el tiempo A apagarlo Y me marco más Descarga, descarga, descarga Después ve Descargarlo No debería descargarlo Me siento un ingeniero de charla La propia vez A ver Apagala Prendela Debe retornar por la fuente Cuando la apagás Debe haber un corte en la fuente Corte, corte, corte ¿Eh? Corte Corte Dale Dale, dale Está descargando Sí, descarga un poco Por el Yo solo lo he hecho a correr Ah, no, bueno Vamos a cargarlo Cuando vos me digas Voy a dejar la fuente prendida Así es más fácil Cuando vos me digas Yo cambio Uno Dos Tres Bien Avisenme Porque no puedo mirar Listo Cinco segundos Es más Creo que un poquito menos Sí, pero es aproximado O sea Estas cuentas Yo te digo Son Estamos viendo Que lo que calculamos Aproximadamente Se cumple ¿No? ¿Qué diferencia habría Con el Ya tenemos ojo Con el Tener una bomba Química Ya Para que cambie Cambie de reloj Porque con este reloj No morimos Nos explotan la mano ¿Cómo sería la conexión Entonces con la bobina? Igual Sacás el capacitor Pero no la bobina Claro Pero digo En relación al tiempo A esta variable De tiempo ¿Son las mismas cuentas? ¿Serían las mismas Fórmulas? Las fórmulas Son las que le escribí En el pizarrón Claro Este es el tau El capacitor Y el tau Hacia la bobina Para que la piel Sobre el r Claro Está bien Cambie la fórmula En vez de multiplicar Y Está bien Está bien Está bien ¿Sí? Bueno ¿Hacemos la última? Y cuando terminamos Abrimos los carameles Y los comemos Vamos con este Dos comados Dos comados No puedo hablar Pero tú De mi maldición ¿De cuánto pusiste? Dos comados Dos comados Son dos mil doscientos Dos mil doscientos Dos mil doscientos Por veintidós Por dos mil doscientos Para dos Básicamente te va a dar Dos comados Dos comados Cuatro ochenta y cuatro Mil exponente menos seis ¿Cómo mil? Mil La que se hace es mil Mil por diez a la menos seis ¿Por qué el capacitor no era eso? No El capacitor era mil Por diez a la menos seis Exactamente Por dos mil doscientos ¿Por diez a la tres? Por dos comados Por diez a la tres ¿Qué hace que todavía no metí El décimo final que tiene que meter? Yo en final ya metí todo Ah, es cierto La tesis La tesis Bien Dos comados ¿Vamos? ¿Está bien? Eh, sí ¿Me dio que ir a hacer una apuesta? O sea, básicamente Es el valor de la resistencia En este caso Las cuentas van para ir En todos los casos Puede ser que hayamos hecho No ¿Eh? Sí El anterior también Era un K Un segundo Eran veintidós Veintidós Sí En este caso En el caso dos No, eran diez K Cincuenta segundos Ah, no Anoté el descarga Yo no anoté Está bien ¿Alguien lo anotó el otro? El segundo ¿Anotaste? Sí ¿Cuánto era? Diez segundos ¿Ese era el resultado Lo que vamos a entrar? Cincuenta Ah, si hubieras un segundo Le subí y bajar Sí Fuerenta y siete Y uno ahí Bueno, a ver No te enloques Fue lo que tienes que usar Bien El último no, el tercero Es un K Un segundo Y la descarga y descarga Yo pensé que lo había dejado todo Uno era La descarga eran cinco segundos Y la descarga tardó Sí Casi cuatro Sí, sí Tengo todo grabado Si está en el video Si está en el video ya estamos Ya está Se olvidaron Si se olvidaron La importancia de tener una mujer en el grupo ¿Viste? Después te dejo todo ordenado Bien Re machiste Estaba para la clase Según peleamos Con la prof Bueno Cuando me dijo Uno Dos Tres Listo Once con siete Doce Sí, ponense con siete Si alguien lo pidió Claro si no Bueno, me va a contar con la mano Claro Estrumento de metrología O monologa O monologado Y yo No, me va a contar con la redondía ¿Vale? No No Decime así Nada No 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 Te estoy peleando Te estoy peleando Tengo grasa de los chisitos de mi dedo Y no me reconoce No No Perfecto Bueno Bueno Les debo una parte de la bobina pero es exactamente lo mismo no cambia nada es medio trabajo para ustedes para la casa luego van a hacer otro informe igual que apareció el primero ¿cómo hacemos en este caso? la misma gráfica que les di en la clase pasada esas son las gráficas que tienen que usar antes teníamos resistencia no, teníamos amperaje esto es tensión, tiempo tensión, tiempo tensión vertical tensión vertical tensión vertical vos lo tienen en el apunte que le subí en el campus eso está, carga de capacitor está, está la gráfica bueno está la gráfica de ejemplo bárbaro que lo único que medimos acá es el se acuerdan que era algo así carga tiempo muerto descarga nosotros medimos el tiempo desde acá hasta acá y el tiempo desde acá hasta acá esto es un tiempo que dejamos el capacitor cargado ese tiempo no lo medimos así que le ponen un segundo a todos para que quede marcado ponemos como un segundo si, si ese tiempo dejen en un segundo porque ese tiempo que sea un segundo un año es lo mismo una de las que no lo valió una de las que no lo valió en una está tengo que dejarlo con el tabla ¿Si? Álvaro Está linda, el... ¡Amor! Si, está en la protoboard más de uso de didáctico, que grandote, esto es carísimo Si, ¿no? Si, 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 yo la secuestré de la escuela, de la otra escuela donde trabajo Bueno, todo por la ciencia Pero se puede hacer lo mismo con la más chica De hecho, yo lo iba a hacer con esto Y un profe me dijo, no, pero tengo una grandota acá que te puede llevar que es más linda Y dije, bueno... No, es más vistosa, más para estar bien No, aparte es raro, podés meter las manos porque si no andás con los pulgares ¿Si? Yo tenía capacitores, resistencia y porquería Pero si no se puede fabricar Esto si, yo pensaba Si, lo que pasa es que es caro, porque estos conectores son caros, los terminales de banana son caros O sea Depende de lo que quieras, la chapa de la niña te sale barata Porque después la más sale caro Si, los conectores esos son... A ver, caro Eso, ¿cuánto es caro? Aparte esto se puede imprimir Él ya te imprime todo Si, hay cosas que... Pero más o menos cuánto sale para saber No lo puede hacer en madera, pero... Esto lo haces a las dos patadas Y poner los terminales Que... Desarmar los enchufos de dos patadas redondas que están inútiles No, los terminales esos vienen ¿Saldades del coche? Sí, puede sacar, ¿no? Puede entrar a desarmar, pero... Pero los terminales vienen Estas fichitas Tienen así... El más comercial es así Sí Sí No te haría que comprar Son exactamente los paneles Estos son cables tipo banana Comprados En termosellada Y... Son un poquito de mejor calidad Bueno, lujo Bueno No 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 ¿Ese que uso le están dando? No, no Eso creo que lo usa el 4%, no sé Así que bueno Es un mecanizado de procesos de energía ¿Vamos a tener con vos? No, no mecanizado de que no Yo... En el instituto solo doy electricidad Gracias.